Noticia de última hora, Diego Arrabal denuncia las amenazas de Belén Esteban tras la pelea con Marta Riesco por Antonio David Flores. Bueno, a pesar de que el colaborador de Viva la Vida intentó hace algunas semanas tender puentes con la madre de Andrea Janeiro, lo cierto es que ha vuelto a denunciar en su cuenta de Instagram una serie de comportamientos barriobajeros, como veis ahí, de la mujer de Miguel Marcos, el paparazzi metido a youtuber, no se ha callado y se ha posicionado claramente al lado de la periodista de Ana Rosa Quintana. Hay que decir que hace unos meses Belén Esteban intentó agredirle en el plató de Viva la Vida y rumpió en directo. Diego Arrabal se tuvo que ausentar por el pollo tan grande que le montó la colaboradora de Sálvame. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Diego Arrabal. El colaborador de Emma García se hace eco de esta noticia. Belén Esteban contra Marta Riesco. Casi llegan a las manos, las han tenido que separar. Y lo que dice él, dice aplaudir estos comportamientos no es la mejor manera para erradicarlos. Dicho esto, estoy seguro que poco a poco saldrá a la luz el comportamiento pandillero y barrio bajero de algunas. Estoy seguro que poco a poco se podrá trabajar sin recibir amenazas de algunas. Poco a poco volverá el respeto en letras grandes y en rojo. No se refiere a Marta Riesco, está claro, sino que más bien pone el foco en Belén Esteban que cuando todos oímos la palabra pelea, pues pensamos que había sido cosa de la ex de Jesulín de Ubrique. Yo la verdad, a mí lo que me consta es que fue Marta Riesco quien inició todo esto. Pero lo primero que pensé, la verdad, era que no me iba a sorprender nada que fuera Belén Esteban la que hubiera llegado a estas circunstancias. En fin, el tema está vetado en Telecinco. Yo no sé si Diego Arrabal dirá algo en su canal de YouTube. Pero lo cierto es que yo ya os digo que me han comentado que ha habido tensión y que ha habido incluso intervención de las productoras y que a lo mejor ese apartamiento que ha recibido Marta Riesco del programa de Ana Rosa Quintana y del de Sonsole Sonega, ya son las 8, podría tener que ver más con órdenes directas de los jefes diciendo que esto ya se ha ido de las manos, a pesar de que ocurrió fuera de las instalaciones de Telecinco y Mediaset. En fin, ¿estáis de acuerdo con la opinión de Diego? Dejadlo en comentarios, un me gusta, suscribiros, campanita. Más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.